que están viniendo a visitarnos como ustedes han sido testigos esta semana y hoy pues es el alcalde de Jocotenango, Marcos González, con quien compartimos no hace mucho para Cuaresma la transmisión especial allá en su tierra. Muchas gracias a ustedes también, a todo el personal, antes que nada quiero traerles un obsequio de Jocotenango quiero decirles que ya ustedes tienen mucha audiencia, que ese día que llegaron el tercer viernes de Cuaresma que ocurrieron las noticias allá con nosotros, la gente se quedó encantada y agradecida con ustedes. Así que hoy es un obsequio de los municipios de Jocotenango, hecho por manos, Jocotecas. Y creo que es exactamente igual y delicioso, ¿verdad? Se ve delicioso, que en el camino ya nos daban nosotros también de darles una programita. Así es pues que es para ustedes felicitarles, ya que es un medio de comunicación a nivel nacional e internacional muy importante y allá en Jocotenango pues que todos los miramos y seguramente ya está toda la población de Jocotenango, con mi familia, escuchándonos a esta hora de la noche y toda la gente de Zacatepec que por supuesto sí lo siguen ustedes a este programa de ayuda. Señor alcalde, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Noticiete por este pastel, ténganlo por seguro que nos lo vamos a comer hoy de una vez, lo vamos a compartir con todos y de verdad al pueblo de Jocotenango muchísimas gracias a ustedes por ser presente también. Esta noche trae una muestra representativa definitivamente, el Jocote es de Jocotenango. Es que es un detalle especial. Claro, entonces pues muchísimas gracias. Les quiero comentar a ustedes dos que pues son personas, lo decía nuestro presidente general Torpérez Molina ayer que, anteayer que cubrió la nota con la tera de la rosa en el monumento de la paz y decirles a ustedes que esto es algo representativo de Jocotenango, pero que ustedes son la cara de toda Guatemala que son famosos y allá en Jocotango les queremos, les agradecemos mucho, esto es para usted primero las damas, primero para usted Maritla, con todo el corazón de los Jocotecos y también por supuesto para Luis, le traemos aquí un pequeño recuerdo pero que le quede ahí como el pedazo de Jocotenango para ustedes también y para ser nosotros también partícipes de esta gran celebración de Noticiete. Felicidades. Muy significativo. Muy amable y también hay más sorpresas, amigos y amigos en este set, así que vamos con Eli para que nos comente de qué se trata. Adelante Eli.